1. El gusano calamar utiliza sus cerdas para nadar y luce o muestra una especie de brazos en su cabeza. 2. Los investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole en Massachusetts y el Instituto Scripps de Oceanografía en California lo han llamado Teotidodrilus Samae, un nuevo género y especie. Esto demuestra lo mucho que tenemos que aprender incluso sobre los animales que habitan en las aguas profundas, dijeron. 3. El gusano fue descubierto durante una expedición en 2007, cuando los investigadores recolectaban 7 especímenes en profundidades que van desde 2.028 metros a 2.912 metros, mientras que los gusanos jóvenes son casi transparentes, los adultos son de color marrón oscuro y están cubiertos de una envoltura gelatinosa. 4. Los gusanos calamar se alimentan de pláncton. 5. Los 10 delgados apéndices en forma de brazo que le dan al gusano esa inusora apariencia son una combinación de agallas alargadas y órganos sensoriales. 6. Probablemente los utiliza para recoger restos de comida de la nieve marina, de detritos orgánicos que constantemente caen al fondo del mar desde lo alto. 6. El gusano calamar no tiene ojos que le ayudan a moverse en su entorno, pero confía en sus órganos que se encuentran en su cabeza para oler. 7. Y por último, el último dato curioso, 7. Cada uno de sus anillos, ya sea de dentro o afuera, tiene la misma posición de órganos, por lo que son simétricos. Bueno, espero que les haya gustado este video y si es así no olviden darle like, suscribirse, prender la campanita de notificación para que no se vean ninguno de mis videos. Y ahora sí, ¡chao! ¡Gracias!